Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte volver Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo yo iré Para entregarte Mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa sufrir Que me importa llorar Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Es mi amor Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me cueste la vida Que me importa sufrir Que me importa llorar Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor